y la vamos a usar de esta manera. Cada vez que yo diga, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué? ¿qué? ¿qué es eso? Hay un coro que dice, ¿qué es eso? Bueno, ahí está, parte de lo que hace nuestra invitada de una manera muy especial. Ya he tenido la oportunidad de compartir con ella y por eso queremos recibir con un fuerte aplauso, Ñonguito, a Anja Damirón, que es Cuentacuentos. ¿Cómo estás? Hola, hola, bienvenida al programa. Placer de recibirla. Ay, igual. Estoy muy contenta de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno poder tenerte aquí, sobre todo con eso de lo que haces y lo que estás haciendo ahora, que son Cuentacuentos como antes, que ya esto es un evento que viene ya el próximo sábado 22. Estamos hablando de mañana. Ya por Tele Radio América a las 11 de la mañana. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo lo has hecho? Háblame de la producción y cómo sabemos también todos los pasos que has tomado para llegar hasta acá. Bueno, cuando empezó la cuarentena, yo comencé a contar cuentos en mi Instagram todas las tardes. Empecé primero en la mañana y ahora lo hago a las seis y media de la tarde. Tengo casi seis meses contando todos los días. Y este espectáculo que va a ocurrir mañana era un show que íbamos a hacer en el Pabellón de la Fama en abril y se tuvo que cancelar. Al ver que los meses seguían pasando y no iba a ser posible hacerlo, se me ocurrió ofrecerle a la marca que nos está apoyando que lo hiciéramos en vivo, pero lo más parecido a lo que sería en un teatro. Es como llevar al teatro a la pantalla de la casa de las personas. Es un cuentacuentos en el que presentaremos tres historias, una española, una argentina y un nuevo cuento mío. Bueno, vamos a presentar estos tres cuentos con luces, con escenografía, con música en vivo, original que fue creada específicamente para este show, con animaciones. Ha sido toda una experiencia porque yo nunca había hecho algo en televisión. Es mi primera vez. Igual para los músicos, primera vez que crean algo para cuentos. Igual para el canal que tampoco había hecho algo como esto. Ha sido una aventura y estamos muy emocionados porque la verdad es que va a ser un show con todo lo que tendría un espectáculo real en vivo. Háblanos un poquito de qué es eso. Ya yo lo digo hasta con ritmo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Exactamente. Que es mi nuevo cuento que fue ilustrado por Poteleche. Es el primer cuento que hago totalmente dominicano porque todos mis otros libros, estos que ven atrás, han sido ilustrados por un ilustrador argentino con el que tengo muchos años trabajando. Es la primera vez que trabajo con otro ilustrador y la primera vez que trabajo con un ilustrador dominicano. Nos la pasamos súper bien realmente en este cuento. Lo hicimos ahora en la cuarentena. Y es una historia que nos invita a todos, a los padres y a los niños, a respetar las opiniones de los demás. A saber que a veces nadie tiene la razón, que a veces nadie gana. Y que simplemente hay ocasiones en las que cada persona ve las cosas de una manera diferente y eso no está mal. Y creo que es algo que estamos viviendo hoy en día, que estamos enfrentando algo. Tantos países, tantas personas, tantos lugares distintos. Y que puede ser que una persona piense una cosa y otra persona piense otra. Y no necesariamente está mal nadie. Entonces, estamos muy emocionados también por eso, porque vamos a compartir esta historia. Las personas que quieren obtener mayor información, ¿qué deben de hacer? Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como Anya Damirón. Y también tenemos nuestra página web, anyadamirón.com. Ahí van a encontrar todo. El show se va a pasar por la televisión, en el canal 12 y el 45, Tele Radio América. Pero también va a estar en YouTube para que cualquier persona fuera de República Dominicana también lo pueda disfrutar. Bueno, pues entonces, ya mañana, sábado, mañana, sábado a las 11 de la mañana, vamos a tener esta presentación. ¿Cómo la gente, bueno, pues puede acceder para no perderse este evento? Haces un trabajo maravilloso. Yo recuerdo, bueno, cuando tuve la oportunidad de hablar contigo para Tuntún y también para esa promoción. Sí, claro que sí. Y es maravilloso lo que haces, tu historia también, que mucha gente quizá no la sabe de cómo empiezas tú a contar cuentos. Es sumamente maravillosa. ¿Qué debe hacer la gente mañana? Bueno, mañana, si estás en República Dominicana, puedes ver el show a las 11 en punto por el canal 12 del 45. Y si estás en otro país o estás aquí y no tienes acceso a una televisión, pues entrar a YouTube y buscas Anja Damirón y en mi canal de YouTube va a estar transmitiéndose al mismo tiempo el mismo espectáculo. Así que cualquiera de las dos formas puedes conectarte para disfrutar del Cuenta Cuentos. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar al igual que tú del gusto de las 12. ¡Gracias!